¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito, la liada que hubo y no nos enteramos en el ensayo de Tropic de Color. La verdad que hubo algunos de mayo, más de uno diría yo, y vamos a ver las imágenes, son impactantes. Estamos hablando de un ensayo, estamos hablando de que la casualidad de que fuera un ensayo y de que esto prácticamente no se ha hablado mucho, al menos en España. Sí os tengo que decir que tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que sabéis que interesan mucho estos temas, si se ha hablado, si ha habido imágenes, las vamos a ver en este vídeo. Así que si os parece, vamos a ver quién se habría desmayado. Incluso impacta ver porque uno de los chicos que se desmaya en Tropic de Color, en el ensayo, insisto, el día 8 de junio, no el día 15, en el ensayo, una semana antes, se aparece al Príncipe Harry. Claro, el Príncipe Harry allí no está, pero es curioso porque digo, ¡Wow! ¿Qué ha pasado, no? En fin, mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? De nervios, de fatiga, de una ropa muy, muy, muy gorda para la temperatura en la que ya estamos en junio, que bueno, parece que como no es España, allí no hace calor. Pero estamos hablando de que hacía, pues, creo que 30 grados, he leído por encima. Si os parece, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a ver primero el vídeo, si os parece, ¿vale? Y luego vamos a ver la noticia, porque creo que es lo más impactante. Un segundo que no había puesto compartir pantalla. Y vamos a ver exactamente el vídeo en cuestión, vamos a ir comentándolo, ¿vale? Bueno, invitaros a que os suscribáis, totalmente gratuito. Me llamo Enrique García, que deis like. Y campanita importante para los avisos de vídeos y directos, ¿vale? Abajito también tenéis el grupo de WhatsApp, por si queréis que os lleguen los avisos de vídeos del canal principal y los directos de todos mis canales que suelo hacer, ¿vale? Así que bueno, vamos a ello. Fijaros, 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 fijaros. Antes de caer rendido, ¿vale? Menos mal que ha pensado. Ya se estaba sintiendo muy mal. Antes de caer rendido, además, los músicos son, bueno, con sus instrumentos son muy especiales, como es lógico, son muy cuidadosos. Los instrumentos son muy, muy caros, se valen muchísimo dinero. Y lo primero que hace antes de desmayarse es tumbarse, ¿no? Bueno, lo normal, antes del desmayo, que él más o menos estaba siendo consciente de que funcionaba algo mal, se ha tumbado, el tumbarse ya ha hecho que recupere un poco y se vuelva a poner de pie, pero evidentemente no está para continuar, ¿vale? Él está haciendo un poco de tripas corazón, porque sabe que es un día muy importante, que es el ensayo real, pero realmente, uff, debería de irse. De hecho, el compañero le dice, lo agarra, como que ¿qué hacen, no? Evidentemente llegan las asistencias que se han dado cuenta de que se había caído, y le dice, chich, chich, ¿qué estás hablando? Vámonos de aquí. Aquí lo que queremos es que sigamos el ensayo. Y por supuesto la seguridad, lo primero. Madre mía, es impactante verlo, ¿eh? Pero esperaros porque he visto a un par de personas en camillas, ¿eh? Y cuando uno está fatigado y se ha desmayado una vez, hasta que no descanses y tomes algo, no sirve de nada continuar. Es absurdo. Es todo, es mucha presión, mil figurantes mirándote. La que te pueden liar si falla, o sea, es mucha la presión que tienen todos, ¿no? Guau, es increíble, ¿eh? Ah, este sí se lo lleva en camilla, además bien amarrado. Es impactante las imágenes, ¿eh? Bueno, ahí se lo lleva. Son dos, ¿eh? A los que se llevan. Son dos a los que se llevan. Dos soldados. Y ahora vamos a ver la información del motivo, para que entendáis un poquito todo esto. Bueno, os leo un poco la información, ¿vale? Ahora volvemos al vídeo, ¿vale? Pero volvemos a la información. Y es que según algunos medios británicos difíciles, el príncipe William responde después de que los soldados se desmayaran en el ensayo de Tropping de Color, el momento que un soldado se desmayó y otro fue llevado en camilla durante un ensayo de Tropping de Color, mientras el Reino Unido se sofocaba, fue capturado en vídeo, ¿vale? Que es lo que acabamos de ver. Bueno, o sea, la imagen, ¡guau! Es increíble y como el resto está impasible. Entiendo que están obligados, que esto podía pasar, que se les tiene dicho, oye, si alguien se desmaya, se va al suelo, ahora vienen a por vosotros, seguir, tenemos que ensayar, no podemos parar. Pero yo no sé si continuaría, o sea, yo veré en directo como un compañero se acaba de tirar al suelo. ¿Qué queréis que os diga? En fin, varios soldados británicos se desmayaban durante un ensayo en Tropping de Color, mientras el Reino Unido atravesaba el día más caluroso en lo que va del año. O sea, fijaros que da la casualidad que el día 8 de junio hizo muchísima calor allí. Estamos hablando de, creo que lo ponía por aquí, 30 grados, ¿eh? Según el principal presentador meteorológico de la BBC, Simon King, las temperaturas alcanzaron los 30,4 grados centígrados en algunas partes de Inglaterra, lo que convirtió el sábado en el día más caluroso del año hasta el momento. La ceremonia de Tropping de Color se celebrará el día 15, bueno, pone 17, pero se celebró el día 15 de junio en el Reino Unido. La mayor parte de Australia celebraba el cumpleaños del rey el lunes 12 de junio como un festivo, excepto Australia Occidental, donde se celebra a finales de septiembre, y Queensland que celebra la ocasión el primer lunes de octubre. Bueno, son cosas extrañas que no se entienden, pero bueno, aquí tenéis a la otra persona, y lo que no sé es si tengo la imagen en otro medio, en Daily Mail si estaba, de otro chico que es que parece enteramente, no sé si estará aquí, el Príncipe Harry. Un chico así con el pelo clarito, un poco pelirrojo. Y es curioso, ¿eh? Bueno, lo voy a quitar la música por si hay algún tipo de problema, la verdad que está bastante bien porque amenizaba un poco de fondo la música, pero no va a ser que tenga copy, que me acabo de acordar ahora, espero que no, o haya algún problema. Bueno, ahí tenéis al primero, el que hemos visto anteriormente, y no sé si saldrá el otro, pero el otro ya os digo yo que... Wow, parecía el Príncipe Harry, ¿eh? No sé si tengo aquí la foto en el móvil, por lo menos para que la podáis ver. Sí, la tengo, la tengo. Os la voy a enseñar. Al menos por el móvil, es que no encuentro el medio digital este. Dando un segundo. Fijaros, ¿no? Que parece Harry. Vale, así con el pelo clarito, un poco pelirrojo y tal. No sé si saldrá aquí ahora de nuevo. Y la verdad, qué impactante, ¿no? Bueno, acabamos con el vídeo. Bueno, son cosas que pasan, pero también hay que tener en cuenta que estén nutridos de agua, que hay que darle tranquilidad a las personas, porque somos personas. Hay que decirles que no pasa nada si fallan, que oye, que si se falla pues no pasa nada, se intenta hacer lo mejor posible. Que a lo mejor quizás la ropa también, en un día tan señalado como en el ensayo, ¿no? El día 8 de junio, que hizo 30 grados de calor. Evidentemente creo que la ropa, entiendo que podría ser la misma, pero con un tipo de tela más fina quizás. Sí. Seguramente pensando, esto es como el fútbol, ¿no? El fútbol en agosto, cuando empieza en España, tú no puedes poner en Sevilla a las 3 de la tarde un partido. No, 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 no. O sea, se te puede morir uno. Totalmente. Debajo el sol. O lo tienes que poner a partir de las 9 de la noche en adelante, o si no, ya sabes que puede haber problemas. Pues esto es igual. Si hay previsiones de 30 grados, tú no puedes, a no ser que, bueno, de la coincidencia, que esa semana, pues sea una semanita, que se prevea unos graditos menos, pues bueno, tú dices, bueno, va a ser 20 grados. Bueno, bien, bien. Pero sí que hay que tener en cuenta todas estas cositas, ¿no? Para que no suceda otro año, ¿no? Que luego podemos lamentarlo. Bueno, en fin, mi gente. No sé si os ha gustado lo que os he traído. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.